Y si loco, vos cuantas copas tenes, vos cuantas copas tenes? Uy si yo no he visto ganar a la Argentina pero en 17 años, che! Eh, hijo de puta, la puta madre! Tengo un hijo que... Che, Messi, traeme la copa, Messi, traeme la copa! Tengo un hijo de 15 años que nunca ha visto salir campeón al albiceleste, che! Allá va la muerda! Allá va la muerda! Allá va la muerda! Ya, nos pusimos chilenos antes! Ya se ha to... Ah, pero cállate, po! Pero sabés por qué o no nos pusimos chilenos? Estoy grabando, po! Ah, chucha! Dime primero, ¿por qué nos pusimos chilenos? No, ya no! Vilo, marido! Allá va! Allá va! Allá va! Sí, porque... Ah, ya, van! Porque llegó la muerte! Eh, sean todos bienvenidos a... Ah, ya, van! A una nueva edición del Broadcast! Como siempre, son Fritión favoritos! El vegano más poderoso y tulón de todo este hermoso borde costero en esta recagaeta ahí! Ah! Llenos de comunistas culeados! Y vamos a darle más poder! Y vamos a darle más poder! Ok! Ah!! Ah! 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 ¿Por qué decir comunista es filosofía y un comunista, güey? ¿Y qué...? A ver, espérate. ¿Qué prueba tenés tú para decir que yo soy comunista? Porque en todas las clases decís que los del Senado es que Piñera ha ido a la hueá, güey. Es que... ¡Ay, ya va la muerte! ¡Ay, ya va la muerte! ¡Me estás tirando! No, no, no nos salgamos del tema así, güey. No nos dilatemos, no nos dilatemos... ¿Qué tema? No lo hemos dado, güey. No nos dilatemos como la raja de la mamá del... ¿Cómo se llama el Tata? Dilatemos como la raja de la mamá del... ¿Cómo se llama el Tata? Hoy día, como pueden escuchar, estoy grabando con el Equipo Beta, más... El invitado especial del Rocky. ¿Cómo estás? Vamos a hablar primero con nuestro invitado especial, porque los demás son de la casa. Están aquí siempre. ¿Puedo hacer los aplausos de fondo yo? Por supuesto, eso. ¿Cómo estás, querido amigo Rocky? Guayito, te lo meto. ¡Me maravilla! ¡Me maravilla! ¡Me maravilla que he invitado a... Al Broadcast. A estar aquí, al Broadcast. Por supuesto, con estas personas tan maravillosas, cultas, con mucho conocimiento y comunistas. Esta guada también va a ir a tu canal, así que quiero aprovechar de decirles que... Sí, por supuesto. Esta guada del Broadcast es una infinidad de conocimientos. Bueno, aquí nosotros van a conocer las personas, vos, que están detrás de los videos. Y van a darse cuenta que somos unos hueones, pero unos eruditos. ¡Unos cochesos! ¡Unos eruditos! ¡Soy tan culto que te digo lluvan el pico, maricón reculeado! ¡No! 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 ¡No nos vayamos en este viraje, vos! ¡No! ¡Maricón! ¡Estábamos hablando! ¿Cómo se llama? Estábamos haciendo una canción antes... ¡Uy! ¿Por qué se muteó el Tata, vos? ¡Por qué lo muevan, po! Tata desmuteate. ¿Tata desmuteate? ¿Qué le pasó? Desmuteate Tataaa. ¿Te proyecta la pieza, po, po? Ah, puta. ¡No! Sanchan-senpai-hadaika-tara-klaio-des-mudi-e Me estoy desagrochando los pantalones Oh, el estrés tío Ya, Hayvita, vamos a seguir con ustedes ¿Cómo ha estado el día de hoy, mi estimado? Contento con ser que hoy día amanecí con el pie izquierdo Digo, con el pie derecho Yo hoy día amanecí con la pichuela, pará Pero aparte de eso, ¿cómo han estado los rankings del lolito? No sé El lol no sirve para nada Yo juego a lol ¿Por qué sabes el vicioso culiado? Sí, por vicio Me gusta, me gusta jugar al lol No lo pones Me gusta el vino A mí me gusta el lol A mí me gusta el lol Pero déjeme hablar Ya, a ti te gusta el lol y a él te le gusta la pichuela, ¿sabes decir? Está claro Yo no lego Yo no lego Yo no lego Yo no lego ¿Qué le gusta el pico? No Que vos también te gusta, papá Y sois como locas No No Vaya 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 Y ya Aquí está mi compañero también, de la vida El que todos más queremos Al que menos se le satura el micrófono ¿Cómo está tatita? ¿Ah? 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 A ver, espérate, espérate Vuelve a meterte el micrófono en el hocico ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Buuuuutala, wea ¿Qué ha sido? ¿Ya? ¿Qué ha hecho hoy día? A ver, explícanos Tenimos tu itinerarios del día de hoy Me levanté Fui a yo-yo Compré un pastelito Y lo comí Igual como me comía la vieja el jaiba Alguien que te ve Alguien que te ve Alguien que te ve Por lo menos no gasto plata en hueona Oh 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 Yo tampoco Yo tampoco Pero tatas eran hueona rica, hueona Igual la recesaste Ya, después vamos a hablar de eso Después vamos a hablar de lo hueonado que soy Ya, pero primero Tenemos un tópico, hueón Que para entrar así como ya A calentar el cuerpo Que es algo de lo que ha salido así como entre medio en los videos Y la gente se está preguntando Oh, qué hueá ¿Por qué hablan de los masqué? ¿Qué relación tiene este extraño Este extraño youtuber, hueón Famoso En los medios? Si Dale No le gusta que lo hueen al culiado Le gusta a él nomás Pues hueón Conchitumare Conchitumare Y entonces yo creo que Ah, ya Ya, ya Qué hueá con los Qué hueá con los masquéqueros Porque nosotros hemos visto Es que Espérate En la semana pasada, hueón Nosotros hemos estado preocupados por ti, hueón Cada vez que te vemos Andás con el paquete en la mano Y con un manqueque también Ya, lo que pasa es que O sea, es que A mí me gusta el manqueque Porque el manqueque es bueno Y cuando sale Asomándose el manqueque Ahí en el casino de nuestro instituto Más me gusta el manqueque Más me gusta Más me gusta Bueno, yo te he visto la otra vez Cuando me dijiste que estáis comido como tres paquetes seguidos Yo no podía creerlo, hueón ¿Es por qué te seguido? ¿Cuándo fue eso, hueón? Sí, hueón Cuando me dijiste que estáis comido como una de esas weas de los tres manqueques por Lucas ¿Cuánto eran? Esa wea de los dos manqueques por Lucas fue porque el Roque me estaba hablando Sí Y yo estaba metiendo en el celular, hueón Y yo estaba en modo avión, por culia No, me estaba pescando, hueón Me hablaba, me hablaba Y el último que escuché, dos manqueques por Lucas Y el hueón me tomó una foto ahí Cabriento Claro No tengo la foto No tengo la foto, hueón No manqueques por Lucas No manqueques por Lucas Yo me cagué la risa cuando vi el cómo se llama la foto del micrófono del Tata, hueón Ah, sí, pues esta wea Ah, sí, pues esta wea Así que, así que hoy día edité una foto Te puse un desenfoque gaussiano en la cara Para que la gente no vea lo feo que soy, pues chancho, hueón Chancho, hueón, alqueroso No es por censura o por su provecidad, no Porque... Para que la gente... Para la gente después que no vomita en su casa, hueón No, hueón, y qué se hace si alguien está comiendo, hueón Juegos Entonces yo lo invito ahora a ver el Discord Para que vean la foto Un día La voy a mostrar Jajaja 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 La canción de Fono Jajaja 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 Oh, buen chetubario Yo creo que podía hacer un set up con todos los 500 baros Si, bueno Este buen, tiene el PC y todo Y tiene un micrófono de Fros Y con qué, espérate Yo quiero saber con qué hiciste Segar Tatá, güey Cómo lo fijaste ahí, güey Segar Tatá, que no lo voy a dar Ahora viene la foto de la escuela Estaba apoyado en el gorro del polerón Yo pensaba que lo tenías fijado Se iba a campo, güey No, está así Aló, cómo andas tú Te va a pasar un Cómo se buspe tal para que coloque esa güeya O sea, hermosa No sé si le gustaría escucharme con ese micrófono No, gracias No, no, no Por el gente del podcast, por la gente que está No sé, descargó el audio y todo No, por favor, no Yo creo que sí ¿Me quieren escuchar? Digo, alguien que sí, que sí No, ya No, ya Nos echamos a perder esta güey Sí, era De acuerdo Cuando estábamos en el canal de disco El canalista Y a mí Oye, bueno Está mi micrófono Y está un amigo jugando No, solo un amigo Compañero mío Un saludo a él Y le iba a botar el micrófono y como Y como así Y después decía Calmao, 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 calmao Calmao, calmao, calmao Y... Oye, calmao, calmao Y digo Hola, cobre, ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? Y después había el santo rebote Y decía Y el roque decía El santo rebote No, yo no soy Yo no soy Y era este güey Yo no soy Era él Buah, que no su culiada El Tata nomás Este güey es muy especial No, si yo lo quiero por eso Porque es especial el amigo De hecho Yo quería que el Como sabe El güey me contara la historia Le contara a la gente De la historia del Tata Con la mina que le hiciste gancho Que esa güey Esa Nosotros, güey Casi nos morimos, güey Yo Quería Ir a la casa del Tata Y agarrar a Chuleta en la raja Al útero de la mamá De este güey Por haberlo parido, güey Chuleta en la raja Es que la aguantada Ahora aguanto yo ¿Queréis contarla tú, Tata? Sí Cuenta tu versión Cuenta tu versión Sí, esa es la versión Porque si no Le puse Si jugaba en PC Y me dejó el visto Y no habló más Pero, güey Ya se fue todo, güey No, güey Yo ya sabía que Mira Pero a ver Contextualicemos Esto, güey Puede darle así como Cuenta cómo Empezó todo este Este traje en julio Ya Ya No está Eh, yo Esta, esta Bueno No podemos No podemos Decir quién es mi amiga Porque esta amiga De mi padre Ya Para No Pero Ella sabe que yo Hablo con el YouTube O sea No hablamos mucho Tampoco La cosa es que Es que Estaba Vagalumbiando Por Instagram Y la Y la niña esta No sé No me acuerdo muy bien Puso algo que estaba aburriendo Ay, tú nos encontraste mejor Oye, tengo al medio amigo Conchino Votala, güey ¿Puedes decirle Desde el libro Que este video No Te recomiendo el tata Mira, mira Sabes que El primer güey No fue el tata Fuiste Vot, conchino Ay, no está la güey No, vos No Le dije No Porque yo a ella la conozco La conozco en persona Ya, sí Es simpático Y todo Y le dije Háblale un amigo Así Y ella me dijo Ya, vos Di Hablemos Yo Yo me ofrezco Para hablar con él Y como Sí Es buena onda Y todo Estudia programación Cacha todo Se saca buenas notas Esforzado El cabro, güey Sabe Colocar un procesador Y no se echan No se echan los pines Ah, el culero La mía Dijo este güey Es material Dijo No Lo va a chupar La corneta No se la Futuro Esposo Toda la güey Y yo les dije Me cambio los calzones Toda la güey Es un cabro exportado Y todas las güeyes El choro La Y como no Que este güey Se caga todo Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey hermosa Esa güey Yo le dije Yo le dije a la niña Esta Es medio Agüey Pero igual Tiene sus razones Para ser agüey Agüey Sí, como todos nosotros Sí, pues Ya Y dijo Ya Y yo le dije Al tata Oye tata Sabes que Te tengo Te tengo una buena noticia Una niña Quiere hablar contigo Y como ¿A dónde? Juan, mentiroso Sí, Juan De verdad Le mandé pantallazo Le dijo Ah, verdad Y yo antes Le mandé el Instagram A la niña esta Para que lo siguiera Y lo empezó a seguir Y ambos se empezaron A seguir después Y ahí empezó La huevo La historia de amor Más corta del universo Yo dije Ah, el tata Aquí la hizo Aquí mi trabajo Está hecho Yo me voy Así como Goku cuando sale Con la foto ahí Con la mano En la frente Así Así mismo Así Cuando termina Tragón Así Así mismo Dije Mi trabajo está hecho Aquí me voy Y luego Después el huevo Me dice No, no Le dije a la vida Empecé Y no Yo me abro más Yo había escuchado Otra hueva Yo una vez Creo que le mandé Una hueva ¿Cómo se llama? Del partido De cast Para que se suscribiera A las primarias De conchino Y la mina Que era enferma Creo que vio la luz Vamos a leer las conversaciones Falta la segunda parte Falta la segunda parte Antes de la segunda parte No tenés idea Si Yo después le pregunté ¿Qué onda? Yo le dije Ay Caché Que supe Que tú con este Buen del Tata Porque Ella ya sabía Que le decíamos Tata Yo le dije Este Buen Dijo que el Tata No le hablaba Y No Porque Nunca sacaba Temas de conversación Pues me aburrió No necesito el vino Y más Y más Cacho Rodrigo Cuéntale la otra Tú ¿De qué hueá? De esa hueá De invitarla a salir Bueno Este Buen En ese tiempo Se quería comprar Que hueá Era una RAM La RAM Sí Y me dijo Le dije Pero invítale un café Son como tres luques Y me dijo No Es que me dejo a comprar La RAM Porque estoy ligando Estoy ligando mucho En el GTA Y mientras me hablaba Así como que El jugo de salpicaba Saliva Así estaba como Estaba como caliente Yo no podía Estar En el canal Caché Y me dijo No Es que Es que Es que Es que Es que GTA No puedo Hacer Tengo que estar Todo el rato En modo pasivo Porque todos los hueones Me matan Estos brazucas Culeados Para la clase Y me tilteo Y ya No quiero pegarle más Al PC Y le dije Pero Claro Le dije Pero Tata Son tres luques No Pero son tres luques Menos Para la huea Y se enojó Me pegó un guate Y se fue Me pegó un guate Y se fue Y cuando Sigue Yendo Me miró Al ojo Y escupió Al suelo Así como Que se ofendió ¿Cachai? Y dije Ah ya Ojalá Y dije Así como En mi eterna Buena voluntad Como ustedes Me conocen Dije Ojalá Dios quiero Que le resulte Y después Llegó a la casa Y le mandó La huea De casa Este enfermo Culeo ¿Cachai? Ya Nosotros le dijimos Bueno Háblale Sin la mina De pesca Mete la conversa Alguna huea Ya 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 Caso Humber 22 Y más encima Queaste de fome Y más encima De nazi Por hueón Ese viejo culeo Nasi hueón Ese viejo culeo Quiere traer Hueón Al Cubos Clan De nuevo A Chile Hueón Estar fermo Ese Conche De su Padre ¿Cubos Clan? Yo voy a venir Yo soy europeo Ah Si Conche De tu Madre Soy más negro Que Soy más Negro Que mojón De curado Hueón Y vaya Te Quiero Te Quiero Mira Te vamos A decir La huea De casa Me puso Que genial Yo quiero ser Militar Y hacer Un golpe Estado Y arreglar La cagada De país Que tenemos Cas 2022 Algo así No Puso Ah Y se la tomó Y se la tomó En talle Má encima Por no sé Qué Estés Guayando Después Le puse Después De ese Le puse Juegas En PC Juegas En PC Y el otro Y te Huelve Sí Pero es ¿Tiene PC Ella o no Guay? Yo creo Que sí Porque el otro Ya la vi Jugando a los Sims 4 Los Sims 4 Putala Wea Eh No sé Vamos a hacer Más esfuerzo Por emparejar A este Weón Pero Por ahora Es un tiro al aire Este Con Chiquimare Fue como una prueba Para conocerlo Más Sí Yo ahí Cuando me di cuenta De eso Dije Puta Este Tata Va a ser A este Guay le tocó Le tocó Vivir la vida Su vida sexual Así En Extremo Europeo Este Europeo Pero bueno Es una dificultad Este Weón Es Todo Weón Este Weón Para mí Que si lo llamo A la Indie Así Como en Alguna Cultura Este Weón Podría Ser Así Como un Dios Así Como Este Weón Es Vampiro Es Bueno Chupa Chupa Sangre Con Bombillas Este Weón Al Cafí Pon el Cafáfi Cafí 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 Así Que ahora Vamos a pasar Del Weón Vamos a terminar Con Estata Porque Ya Si Hay Muchos Seguimos Guayando Capaz Que se Nos Mate Y No es La idea Queremos Queremos Mantenerlo Depresivo Hasta el punto Que sea Chistoso No Que De Pena Así Que Vamos a hablar Ahora De la otra Tragedia Que También Estamos Arrastrando Durante Todo Este Tiempo Que Ha salido En Algunos Videos También Ha salido De Tópico Por Ahí Que Es ¿Qué Pasó Wayne Con Tu Coquito Cuéntanos La historia Desde el principio Porque yo te vi Una vez Que estábamos En clase Y de repente Así como Este weón Como que se Contorsionó Hacia adelante Así como Que Dije Va ¿Qué onda? Y se fue Dije La primera Decierto Dije Oh Este weón Que era liderar Al morreno Se le estaba Asomando el brazo A la guagua ¿Qué weón? Dije yo Y la más chistosa Que el profe Te empezó A wear Te dijo Hasta que se Caga El miguelano Estábamos Con el miguelano Sí El miguelano Fue Hasta que se Caga Profe Culeado Y este weón Salió Como la chucha Y dije Oh Este weón Va Va a rosper La taza Al water Dije Va a salir Proyectado Y después Fui al baño Yo voy a buscarlo Así Termina la grasa Y fui así como Que chucha Wepo We Me fui Y dije Oh El jaibita Entra Entra al baño Y no había olor a mierda Y dije Algo malo pasó aquí Weón Ni semen Nada No Nada Ni señales Ni una paja loca Ni una wea No había olor a paja mal lavada Nada Así como Le dije Que chucha Así que Weyn Por favor Explícanos Que pasó Ese día Ese trágico día Weón Ese trágico día Weón Sera de El principio Yo anteriormente A ver Como a los 14 años No, no tenía 14 Como 13 Faltaba como una semana Para mi cumpleaños Pongámosle que tenía 14 Ya Que tenía 14 Y a esa vez Empecé a tener Dolores de testículo Que sea Un dolor de testículo Dolores Testicular ¿Sabes lo? ¿Puedo hacer un punto aparte? Para mi que Vamos a descubrir Weón Que tú sois mujer Weón Y te está dando La regla Weón En una de esas Perdón Pero después Como una idea Que de repente Pongo medio House Para mi Weón Ya Perdón Ya Pues la cosa Es que Empecé Justo ese día Iba a conocer Una niña Que tenía 14 años Oye Uno ya Como que ya quiere Tener una relación Ah Mi Ah Mi toro con teta Ah Ya Ya La cosa es que No pude salir Porque En Argentina Pues bueno No pude salir Porque tenía dolor de testículo No podía Ni moverme Con solo decirte Que me mea Hasta las zapatillas Y me tomé Un paracetamol Estuve relajado Con los coquitos Al aire No tan al aire Lo sacaste Por la ventana No Como del Como del Cierra Claro Si Ah Ya Una asomadita Para que Se agirara Y la cosa Que Me dolió Yo dije Ah Un dolor simple Porque me decían Que podría hacer Que los testículos Me estén creciendo Y ya Todo normal Seguimos De hecho De hecho No sé si Será una guada normal Pero como A esa edad Como que Siempre Tienes como Unas puntadas Y una guada O les pasó ¿No? Si Y todavía A mí sí Ah que Tú todavía Estás creciendo Que tú todavía Soy un niño Pueba No te sale Pelorio en la raja Todavía Pueba Ya La cosa es que Hasta Ese día No me acuerdo Qué día era Pero Fui a comprarme Una empanadita Frita de hecho De queso Con mi amigo Rocky Con mi bandita Ah sí Estamos remontándonos Al día Que estaba hablando yo Sí Me perdonan Por no decir La actualidad Ya Y Ya Todo normal Porque el dolor Culeba vino así De repente Así como de golpe Da De golpe Un golpe de suerte No fue un golpe De suerte Un golpe en la hueá Un golpe Ya déjalo contar La hueá Borró Que hueá Y por eso Porque algunas veces Yo cruzo mucho las piernas O pongo la pierna Arriba de la otra pierna Eso también puede afectar Oh sí Me lo dijo Conchetumar Sí A ver te ha pasado De repente Que te sentáis rápido Así Te aplastáis una hueá Oh conchetumar Oh hueón Una vez a mí me pasó Así hueón Cuando tenía así como 17 Y fue a comer heladito Con una niña Así Y me senté en estas bancas Así En Santiago Estas que son así como De concreto Me senté el palo Oh Eso es que Como que Eran estos helados de cono Cachai Era más popular en ese tiempo Y no era vegano En ese tiempo todavía Y cachai Con el puro dolor Qué tiempo Espérame Qué tiempo En los años 50 El año No va a haber Tiene que haber sido Tenía 14 años Yo 17 Guerra de Vietnam ¿Sabes por qué? Guerra de Vietnam Como el 2009 ¿Nueve? ¿Dos mil? Sí, va bueno 2009 Una hueá así Ya hueón Y me senté así Me senté así ¡Pah! Hueón Y me apreté Y me apreté Me apreté la hueita así ¡Oh! Y con la pura tensión Aprete el cono del helado así Y lo hice mierda así ¡Pah! ¡Oh! Cuanchito ¡Mamá! ¡Mamá la hueá! Y cállate que Después de como 30 segundos Me di cuenta así Que tenía la mano así Como media congelada así Porque el helado Culeado estaba chorreando Toda mi mano así ¡Oh! Que me tolió la hueá Y ella me decía así Tiernamente Me decía ¿Estás bien Rodrigo? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Qué bien! Eso no terminó bien Pero Tuve que llegar a sobarme el coco Solo a la casa Pero bueno Sigue con tu historia Mami Amigos Ya volviendo a mi historia Ya yo había comido Una empanada Y Estábamos en la clase En medio de la clase Y como que de repente Como que me empieza a doler Y sentí el mismo dolor Que sentí Ese año En el 2014 En Argentina Y me lo acomodaba Así que tampoco Voy a acomodármelo Porque si está adelante En la primera fila Y más encima Si me lo acomodo Estos dos hueones maricones Me quedan mirando A la pichula Si Y se les hace agua A la boca A los hueones Me dicen Ya Bueno Yo creo que Estos maricones Me decían Te estoy subiendo A la pichula Y no nos decís Para ayudarte Está bueno Está bueno Si Es que El Rocky El Rocky Y el Tata Y el White Se sientan juntos Por una mesa Así como Patriar Hueones Y como Y como los tres hueones Son como Bueno El Tata Y el Rocky Así son como Medio Más setiaguitos Así como Que quedan juntitos Y el Wayne A la esquina Bien apretadito Si Yo Y No Me tiraba para adelante Y me seguía Me tiraba para atrás Me seguía doliendo Me abría de pierna Y me dolía igual Y no aguantaba el dolor Y le dije Y el Rocky Estaba al lado mío Y estaba así Como rojo Sentía calor Y estaba nervioso Y el Rocky Me salvaba la espalda Y me decía Está bien Panchito Tenís ganas de ir al baño Y como yo Si No 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 Y después Como que era tanto el dolor Pesqué el whatsapp El celular Y le dije a mi mamí Porque mi mamí Sabía que tenía dolor de testículo Se vos Se vos Se vos Le dije Mamá Me llego el dolor de coco Se me olvidó de la boca Me dijo Le dije Pero Puedes venir a buscar Con una prima Como que Una arrendataria Es prima mía Y tiene up Nos llevamos re bien Un saludo también pa' ella Muchas gracias por todo su apoyo También Y me dijo No Es que No No voy a decir nombre La niña esta Se 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 fue Se fue Para al lado Para al lado Porque al lado Mi vecina Es mi bisabuera Para qué No Se fue Para al lado Y toda la hueá Yo como No Ah Dejó Ah Calma ¿Qué pasó? Ya, ya, ya Ya Veamos A ver si ¿Estamos bien ahora? Puta la hueá ¿Sí? Disculpe Cago toda la hueá Cago toda la hueá Yo estaba más entusiasmado Que la chucha Ya, perdón Ya, amigo ¿En qué parte te quedamos? Ya, es que No sé Tu prima Andaba hueiando En otro lado No te iban a poder ir a buscar Ya Mi mami me dijo Dile a tu papá Por recién saqué la pera Y De nuevo ¿De nuevo qué? Ah, no El tata Que pone cago definitivamente Vayan diciéndole Ya y hueá Así Para ver si es que No se cayó la hueá Sí, no Si yo estaba No, si estoy Estoy escuchando Yo Dijo Me dijo Dile a tu papá Dile No, mami No creo Porque yo creo Que no me va a creer Porque mi papi nunca me cree ¿Qué? ¿Que te duele el coco? No, porque Por ejemplo Que me vaya a retirar Y hueá así Ah, ya, ya Ah, ya, ya Por el estudio Claro Sí, pues Ah, cree que soy simarrero Ya Sí, pues Ya, ya Y no aguantaba el dolor Y le dije Y me creyó Y fue como Oh, mi salvación Y después de ahí Ustedes me vieron Pues yo salía a la chucha Y iba con él Estaba así como Arrastrando Porque no No podía mover el pie Nada, nada, nada Y esta hueá Iba a la corneta Hacía con el coco al hombro Así, pero Para cagar Al hombro No se podía mover Y mi papá me dice ¿Qué hueá te pasó hueá? Me duele el coco Se cagó la risa Y ahí Fuimos a buscar a mi madrastra Que estaba ahí Trabaja en la muni Ya, ya Ya Y después Nos vinimos a la casa Y mami me dijo Ya Ordena tus cosas Y nos vamos a urgencia Y como Mamá Si no, pa' aquí y tal No es por urgencia Si yo me pasó Y se me quitó solo No, vamos por urgencia Ya, fui a urgencia Concha de tumores Me pide la mesa Te pidiaste Te pidiaste la mesa O el coco No, no No, ahí ya está bien Y Y fuimos Entregue todo A la hueá de urgencia Entregué esto hueá Te dicen que le era teniente Si, si, si El procedimiento Entonces Primero tomas la presión Con asa Ya Primero te tomas la presión Y la señora me dice Porque te hacen como un chequeo antes Si tenís la presión alta Ah, si, si, está claro Ya Y la señora me dice ¿Por qué vino usted? Por un dolor de testículo Y me queda mirando así como Me estáis guayando Y como No hay que ir Pero quizás lo dijo en su mente Pero me dijo Y aquí ya le empezó a doler Como a las 3.20 Más o menos Como a esa hora Ah, ya Me tomó la presión Todo y dejo ya El doctor lo va a llamar Estuve como 10 minutos Parado ahí en el En el En el seguro Y está listo Si Después dijeron Y había Bueno, voy a hacer este Igual que el hospital Con este micrófono Culeado Es que el hospital público O sea, no se entiende Ni una hueá El de grande así como Hubieran dicho así como El hueón del coco Al box 3 Es clínica Es una clínica Bueno, una hueá privada Si El hueón del El señor del Soledad testicular Si El hueón que anda a penas con la hueá Pasa el box 3 Yo fui Ya, dale, dale Después Quedé mirando a mi madre Y fui a la puerta O así como Por reacción Así fue a la puerta Y toqué Me llamaron Su nombre Francisco Tapia Sí, sígame Y habían Dos Mujeres Y un doctor Ahí lo tomó El enfermero De la yepo Ah, es que hay que explicar Quien es ese huevón ahora Ya, es un huevo Es un huevón Es un, es un ¿Cómo se llama? No, así que No, se puede decir mariconcito ahora No, no se puede decir Es un loco Que así como Puta Cola Se puede decir cola, ¿no? Es que ya Homosexual Homosexual Sí Y el culiao anda así Pero apretadito Conchetumare Así pero parece Bailarina Vale Así pero el culiao Conchetumare Ese loco Así un poquito Así más cola Así como Que destruye el universo Porque es físicamente Es posible Que haya un huevo Más maraco Que ese Bueno Y está estudiando Está estudiando Enfermería El amigo Y todos le decíamos Que es el enfermero Del huevo Que está Para el huevo En ese momento ¿No? Que es el huevo En ese momento Así que el loco Fue y le manoció A la huevo Fin de la historia Fin de la historia Y ahí se le mejor Y estos chiquillos Estaban haciendo la práctica Y justo Y me dicen ¿Qué le duele? No Me duele el testículo Y toda la cuestión Y la niña me dice Así como Bájense los pantalones Y yo que como De verdad ¿Qué? ¿Me habrán dicho algo? Sí, güey Una tacita de casa De café ¿Es mi primera vez? No 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 mi primera vez No mi primera vez Si no No es que le voy a mostrar La pichula A qué no ya Así como Mostré la pichula Más de una persona Al mismo tiempo Eso estoy hablando Sí, güey Me bajé los pantalones Y la enfermera Me lo empezó a tocar Así como No, los tiene bien Y toda la güey Después llamaron A vos como y dijo Está como Te palpó así Como Te hizo así Como la bolsita de té Una güey así Sí, pues me los tocaba Así me miraba Y luego todo así No, está bien Dijo Dijo así como Dijo así como No, está bueno Dijo Está bueno Nos tiramos por un lado Soy asqueroso ¿Cómo puedo irse así? Ya Disculpa Ya No termina de contar la historia Con esta minuto Ya Llamaron a otro doctor Y me dijo No, puede ser torsión testicular Y me tiró el coco Me tiró el coco Para abajo Así Como que me lo giró Y me lo tiró Yo como Le viste La güey a San Peter en 3D En 4K San Peter Y Y me dijo Quitó algo el dolor Y yo como Sí, sí Quitó un poco Pero Quizá Fue torsión testicular Y a la vez no Estoy cacho en eso Y Me pusieron Aquí Viene la otra parte Me hubo Me pusieron Con un diclofenaco Inyectable Por jeringa En la güeya Y me pincha En el poto Y el señor A mi güey Ya Tiras en la cabilla Y me dice Te voy a pinchar Y yo la güeya No, pero Te doy el poto Más callo dolor de moto Y después dolor de coco Que baja Bueno Tota culeo que está muteado Puta me hiciste llorar De la risa Es que no sé Si, estoy muteado No hay problema Y después Me preguntaron A qué hora fue su última comida Como a las 3 O 4 O más o menos Y me querían hacer un Un escáner Ahí después Viene el coquito Yerno Y ahí estuve esperando Como 5 horas 6 horas Con chetumare Hasta las 9 de la noche En el mismo hospital Hasta que estuviera En ayunas Que se me hubiera pasado La comida La espanada Ya Que güey Por eso Por eso Tuve que esperar Hasta las 9 Te pasó por chancho Ya Ya Pasé a la güeya Y los resultados Los tenían a las 12 de la noche Esperé ahí A las 12 de la noche Después ya Con toda la güeya Se me fue quitando El dolor Culeado Y después Me entregó los resultados Decía que no tenía Torsión testicular No tenía nada Pero me dijeron Que me hicieron Una Una ecografía En la güeya Una ecografía Una ecografía Doppler Que es que usted Ves la güeya Desde Va a verte La Va a verte La high definition Y en 4k La güeya Y veí el flujo Pero esa me lo mandó Después fui al consultorio Y ya ¿Para qué contar esa historia? Si el consultorio Toda la mente Te manda Para hacer Examen Saber que tenis Y me hicieron Y tuve que hacerme Lo particular Gracias a quien No Si no La güeya Era salido Como un año Después Oye Tú eres Muerto del coco Y yo Si Y más Me mandaban A hacer Una ¿Cómo se llama esto? Un examen de orina Por si tenías Infección urinaria Claro Y Fui también A la güeya Y como ya Tantas personas Que le mostraba La pichuola Y los cocos Así como que El loco Me dijo Ya bájate los pantalos Y yo me los baje No vamos Si Oye Incluso Un día Llego al instituto Allá Y me dijo Oye Rodrigo ¿Querís verme la pichuola? Y dije Ay Bueno ¿Me escuché? Y después Estaba Oooo Oooo Así como que Oooo Y después Le mostró La pichuola A todos los Pros Y a todos Los compañeros Al Miguelón Al Miguelón Le hizo un cariño Así Para soltar La mano Una güeya Así Lo tocó Para soltar La mano Y después Después Me busqué El resultado Y resulta Que tengo Una hernia No Ay güey Puta la güeya ¿Era hernia o qué? Ya ni una güeya Si dijiste hernia Y esa güeya Yo creo que Porque esa güeya Te duele Desde que soy chico ¿Cierto? Por lo que me voy a entender Ahora Si Digamos que si Porque quizás Cuando chicos Me estaban creciendo Los testículos Quizás no era Tan Si Esas güeyas Porque así Vale una fuerza Bueno Yo cacho Que de ayer Te la he dado De hecho oro Así En tus tiempos Más juveniles Güey Y Levantos los cocos Quisiste Quisiste levantar Y dije Hasta güey Yo la levanto Con la pichula Y ahí Ahí Vengo Las consecuencias Si Por eso es malo Levantar cosas pesadas Cuando chico Ahora uno no entiende Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey ¿Qué güey te pasó? Perdón ¿Qué güey dijo el Tata? Que soy operado De Ernie Al lado Los coquitos Ah Bueno Esa güey También puede pasar Esa güey Esa güey Es cuando así Es mucha fuerza Con la espalda baja Suele dar Esa güey Esa güey Le da a los atletas No sé cómo Chucha Te digo a ti Bueno Si El único ejercicio Que hacía En el día Es apretar La guata Para que salga Al mojón Para afuera Así Es como un abdominal Nada más Esa es mi historia Esa es mi historia Así que ahora estoy esperando A que me salga La hora Al arurolo Otro guas Que va a conocer Los misterios De tu cuerneta Este güey Cuando estoy esperando En la sala Estás con los pantanos Bajados Va a estar así Y con la pichura Así Para arriba Así En la camilla Y a profe Soy material Dispuesto Oiga doctor Le traje una maqueta Ojalá El niñito Se recupere Si tiene que operarse Hace un streaming Con donaciones y todo O el coquito O el coquito O el coquito del güey ¿Qué te pareces? Sí Una rifa Una tallarinata bailable Claro Una folclórica Claro Ahí ponemos al rock Cantando Canciones folclóricas Claro Cantamos Estás esperando Vaya Y toda esta aventura Culeas Pasaron ¿Qué? Cinco meses Culeas Todos cagones Sí Trinle poco Y bueno La primera anécdota Entre todos Yo digo que el asado Ah el asado Sí Sí Esa fue como el cuarto No el asado Estos güeyes Estos güeyes Fueron al asado Y yo fui para allá Pero Nos fui a comer Si yo Ustedes saben que Yo soy vegano Pero Fue a pura Tomar este culeado Sí Güey ¿Qué va a hacer? ¿Qué otra güey va a hacer? Vamos a comer carne Te cocinamos Una coronta Claro Está rica la coronta Y para este asado Que viene Bueno Hay que curarlo Y darle carne A vos Te voy a dar carne Por el tubo caquero Te voy a dar carne ¿Sabes? El tubo caquero Te espero El tubo caquero Esa Bueno A ver Esa ¿Cómo se llama? Y así fue como Se nos fue el semestre Y todos nosotros Aprogramos Gracias Señor Jesucristo Pero no sin dificultades Aquí tenemos A dos güeyes Que tuvieron que dar Examen de segunda instancia Dos Digámoslo Digámoslo Derechamente Dos fracasados A mí igual Yo A mí el que más me tuve Tenía miedo Porque yo Al tata así Al tata igual Se echó El examen de programación De programación De puro güeyes De puro güeyes Porque el güeyes No estudió Se luchó por el flojo Y más encima Lo que me dio más rabia Es que el güeyes Se sacó un 3-8 Y no estudió nada Más encima Estuvo terrible cerca De pasar Y Julián 11 Bueno Cuento corto El tata me dijo Que se tilteó Con el mismo Cuando Cuando le dijeron Que le había salido Mal el examen Se pegó el mismo Se pegó un autocombo En los hijos Oh güeyes ¿Qué pasó por tu cabeza En ese momento hermano? ¿Tanta raya Que tenía Tenía? Pasó por mi cabeza Al meterme al servicio militar Si me iba mal Ah si Ah si nos contó Pero yo cacho Que no hubiera Y podido entrar Un milico Con la cara Con la cara No pero en serio Y a Bebigo Roque Sufrió No Yo estaba Más relajado Que todo No pero al principio Si cuando Mira Lo que pasa es que Había A unos ramos Que no eran exhibibles Matemáticas Era exhibible Pero mi amigo Roque Aquí Si La hueá es que Puta Para contar Yo no soy experto En matemáticas Y nunca lo he sido Porque Creo que el error Más grande De mi vida Fue Hacer que no No me gustaran Las matemáticas Así como negarme Pero a full Creo que fue lo peor ¿Cachai? Y mi prima Que es chica Está cometiendo El mismo error Y yo le estoy aconsejando Que no lo haga Que no se encierre mucho En esa burbuja Diciendo que no le gustan Las matemáticas Y no aprender nunca Uno siempre tiene Las puertas abiertas Para todo Pero Puta Me costó más Que la cresta En la tercera prueba Que era para eximirse Y todo Puta Yo Fuiste a morir Sufrí caleta Yo Yo fui a morir Pero a todo esto Estudié caleta Porque hubo una semana Casi dos semanas Bueno yo estudié Quiero decirle La gente Que yo En la última prueba En la tercera prueba A ti tenía que salirte Así como un cisco cisco Para eximir Claro Y en la primera Me sacó un 6-7 En la segunda Un 6-7 Y en la última Un 3-6 La segunda La segunda La segunda fue entera regalada Sí Sí La segunda Sí Fue un regalo De hecho Me sacó un 6-7 De puro hueón No Y Como se llama Me sacó un 3-6 Igual pasé Y de hecho El profe le regaló Un punto A todos los hueones Sí Para que pasaran Asegurado Y había un hueón Que se sacó Que se sacó Un 2-6 Creo Con el punto Báser que dio el profe Un 2-1 Un 2-1 Un 2-1 Bueno el culiao Se equivoco Hasta en el nombre Pue hueón Conchito ¿Qué? Yo no sabía Esta hueón Hola hueón Asqueroso Asqueroso de mierda Como puede ser Yo sé quién fue Pero Yo sé quién fue Pero no Hay que decir No Le voy a decir mejor Mejor nadie dar el nombre Sí Se pueden Indignar el amigo Sí pero Volviendo al tema mío Sí pues Estrele malísimo Matemáticas Y yo hice Cagar una semana completa Casi dos semanas Matemáticas Full De hecho Nos conectábamos Al Discord No a jugar Nos conectábamos A estudiar Matemáticas A estudiar Sí pero Toda esa semana Me acuerdo yo Y puta Que en la prueba En la tercera prueba Yo estaba asegurado Yo estaría le prendido Haciendo las hueás Y después Cuando iba en la mitad Empecé a cagar Con las hueás De exponenciales De Puta no Los logaritmos Las rectas Toda esa Y yo vi la ecuación De la recta Y yo dije Puta Y ahí ya empecé A tenerle miedo De la tercera prueba Y ahí empecé a cagar Pues esa es la razón Yo creo que siempre En matemáticas He sido muy cerradamente Como que me rindo fácilmente Con matemáticas Y el otra hueá no Pero Siempre tenía que ser problema Y así fue como El Roque tuvo que dar La prueba De La primera instancia La primera instancia Fracasó Claro Y en la segunda instancia ¿Qué nota te sacaste? Un 5 Un 5 Y fue la nota más alta Más encima El culado Estaba terrible Contesto A mí me contaron Que te ¿Cómo se llama? Que saliste así Pero corriendo del instituto Sin polera Y era un espectáculo Tan grotesco Porque Más encima Como que te pusiste A bailar salsa Y las tetas Te saltaban Las tetas Te saltaban Para todos lados Claro Y vino el profe jefe Y te tacleó Y te llevaron Para adentro Y te obligaron A ponerte ropa A eso me puse La ropa De Me pusieron Un delantal Esa hueá de Técnico Y te amarraron Los brazos Así como Un loco culiado Claro Hacemos Oye, Pancho ¿Qué pasó? Hay que Hay que Estar Nuestra experiencia En la tole Claro Ah, ¿eh? Ah, pero Esa hueá Esa hueá Ah, pero Es que Oye, quiero decirle A todos los chiquillos Yo En más de un lugar Supe Que en la tole Estaba Pero pasaba A raja Dentro de ese De ese local Culeado Quiero decirle Chiquillos Otacos Culeados Aprendan a Darse la raja Hueón Puta ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a surgir en este país? Hueón Es así Hueón Los otakus De verdad Los japoneses Son limpiecitos Se la dan la raja Con shampoo No sean mala clase No hagan eso Hueá Conchetumar No, hueón Yo no aguantaba El olor Hueón De hecho Los chiquillos Pasaron Yo dije A ver Hueá ¿Qué tal? ¿Me voy a comprar Buena hueá? Pasé Y como que no aguantaron Me di la vuelta A culada Completa Y me fui a la chubucha Yo escuché que había unos casos De una gente Que solo respirar el aire Es agua Les dio patitis Así que Así que Así que Para la tole de verano Como va a ser más calor Por favor O Háganlo al aire libre Una de dos No pueden hacerlo al aire libre Porque Hacen la hueá de los juegos Y los ponen en un proyecto No, pero La de verano La de verano Yo me acuerdo Que una vez Le hicieron En el 21 de mayo No En el 21 de mayo Sí, pues Le hicieron ahí En el Tecolegio Ocular Pompeya Sí De ahí es como Que es más abierta La hueá Ahí se siente menos La raja Ahí sí Ahí sí Ahí no se siente más La raja Sí Bueno, ojalá Querido amigo Hay que decirle No sé Al Teo El que organiza esa hueá ¡Tule, tule, gamer! Que lo hagan allá Conchetumare Por favor Ya Ahora vamos a pasar Este hueá Que presenta ahí afuera Nomás Con el La hueá de la Por eso Por eso Por eso ahí Por eso hoy Digo tanto tiempo El Teo Si Respirando ese aire Se te acuerda la vida Hueón Uff La raja Es peor Que Chernobyl Intoxicado Radioactiva la hueá No Conchetumare Ya Ya está ¿La jefe grana también? Yo no fui Yo no fui Pero me contaron De hecho Sobra fue a darse una vuelta Para allá Y me dijo La misma hueá Que estaba Pero pasado Pero Ultra pasado La barraja La barraja Ya Entonces Vamos a olvidarnos Un poco De la tola Y vamos a olvidarnos Un poco De la IEP Y vamos a conversarle Del tema central De por qué Estábamos haciendo Esta hueá Con el rock Que hora Ah verdad Si Y lo que pasa es que Nosotros no hemos dado cuenta Al pasar de este tiempo Que nosotros llevamos En esta plataforma Culia asquerosa Conocida como YouTube Juan YouTube Quiero decirte Que Valiz Cayampa Que es lo que Nos estáis haciendo Nosotros A los canales Que son más chicos Tanto Bueno Mi canal es más chico Y el del rock La verdad Pero Somos canales pequeños En general De las dificultades Que nos estáis Presentando Para Para crecer Es asquerosa La hueá Al futuro Eso podría ser Si En cuanto a que Día a día Nos quitan El poco progreso Que logramos Con el tiempo Me refiero Tanto a suscriptores Como a views ¿Cachai? Si Y esa hueá No puede ser No puede ser Yo me acuerdo Que en mi canal Sin ir más lejos Ya estaba Burgeando los 160 Suscriptores Hace unos 4 meses Atrás Y progresivamente Me iba Quitando y quitando Suscriptores Hasta lo que Tengo ahora Yo no sé La realidad Del rock ¿Cachai? ¿Te ha pasado algo similar? Si Por supuesto De hecho ¿Está correcto Cuando llegué a los 3000 Suscriptores? Si Si me acuerdo Ya pues Ahora Tengo que perder Como 10 Se podría decir En estos últimos días O semanas No tengo idea No me ha fijado Pues la cosa es que es penca Bueno o sea No sabemos que no sabemos No sabemos qué pasa Ni siquiera Dando explicaciones Bueno En sí La plataforma Se está haciendo La chucha Bueno No sé Que no hay No Pero lo que tenía pensado Principalmente De lo que no me paga el Julio No No pero eso En fin Seguir Hasta que la plataforma muera Fíjate un poco Bueno Esta cosa no va a ser infinita Pero Nosotros tenemos unos planes En el futuro Con el roque De hacer unos pequeños Streaming Esta cuestión Yo no les prometo Que haya ser pronto Pero De que van a haber Live Van a haber live Probablemente van a ser Creo que estamos hablando Por Mixer en la tarde O por Facebook Creo que es lo más seguro Sí Claro Y también Vamos Estamos Vamos a hacer una sagrada alianza También entre Los dos canales Que vamos a empezar a compartir Más contenido Entre nosotros Y vamos a hacer Más cositas ricas Más Más podcast Capaz que sí También Y ayudarnos entre los dos Mutuamente Como somos amigos Como ya nos conocemos Ya Claro Que más Somos dos canales Porque no Chucha No nos olvidamos Entre nosotros Si yo Si tú subes un video Yo pesco tu video Y lo publico En mi Facebook También Y listo Y tú Y así viceversa Y la que más Haciendo ideas nuevas Cachai Jugar nuevos juegos Puta Hacemos mega podcast También Podemos traer Podemos traer a Zora Al Mauro Conversamos entre nosotros El equipo alfa Con el beta Y todas las weas Y vamos a hacer Chiquillo La verdad es que Nosotros 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 nos estamos Quejando Nos venimos a llorar Aquí Pero queremos decirle Que esta plataforma Últimamente Con los canales Que son más pequeños Yo te estoy diciendo Incluso Con los canales Que son Que tienen menos De 50.000 Suscriptores Realmente Le está dando La espalda Por eso Muchos weas Se están yendo De la plataforma O derechamente Ya se están olvidando De hacer contenido Porque Como que Esta weas Se está colocando Como un poquito Cuesta arriba Pero Nosotros Claro Nosotros Nos estamos diciendo Tampoco Que No vamos a hacer Más contenido Ni una wea Que vamos a cerrar Los canales No Le estamos diciendo Que Hacemos esta wea Porque nos gusta Y vamos a seguir Haciéndola Hasta donde dé Nomás Mira Si youtube Antes Seguen Otras En la raja Canal y plata Y todas las weas Nosotros Vamos a seguir igual Pero porque A nosotros nos gusta A mi me gusta Editar videos Me gusta Formar webeos Me gusta Esa Me gusta ver A la gente Contenta En los comentarios Comentando No se Bacán Tu video La raja Siga Y esa wea Motiva caleta Que la gente También te diga Que tus videos De repente Le ayudas A pasar el día Weón Cachai Esa wea Esa wea Es bonita Y es bacán Que sea parte De toda esta wea Así que En definitiva Vamos a hacer eso Los amigos Que están aquí Que vienen de mi canal Y también Aprovechando Que también Los que están En tu canal Escuchando el podcast Vamos a empezar Esto Con más ganas Claro Y vamos a empezar También a sacar Más contenido Salud Mi estimado Conchetumare Tenia que interrumpirlo Estábamos emocionados Conversando aquí Estabamos hablando Del corazón Estábamos desangrándolo Weón Estaba emocionado Weón Estaba llorando No No Pero La wea Es que Vamos a seguir Hasta que la plataforma Muera Como dice la frase Aunque llegue El fin del mundo Nosotros Vamos a seguir A seguir Hasta morir Ya puh Yo quería decir Más o menos Para ir concluyendo Es que eso Más o menos Lo queríamos decir Ojalá que hayan pasado Un ratito lindo Con todos nosotros Se quiere despedirme Mi compañero Tata ¿Cómo? Despídate de la gente Conchetumare Yo quería hablar De la hora 51 Con la chucha No En serio Hay pico Con la hora Ya no No rodillas Que se alargó mucho Sí Ahí nos estamos viendo En otro podcast Con el tatita Y su anécdota amorosa Qué guau Es más comunicativo Conchetumare Sí La cagaste Estaba No se me ocurre Qué decir Buencito Dígale a la gente A su extrañable público Que se va a despedir Por el día de hoy Bueno chiquillo Muchas gracias A todos Su apoyo O sea Puta Quizás sea un hueón Cargante En la red Es porque Spameo mucho Pero Hay gente que llega Está anotado Está anotado Hay gente que llega Y muchas gracias A esa gente Que Va llegando día a día Y van diciendo Que tal Que tal canal Es pequeño Pero hace buenos vidas Por lo que me dijo un amigo Qué rico Tenemos buen contenido Muchas gracias chiquillo Y cuídense Un saludo para todos Y a Roquecito Oiga Despídense De su público También Y adelante Te veo el parco Amigos míos Ha sido un placer Haber estado Desahogándome Y riendo Aquí con Nuestros queridos Compañeros Compañeros de tanta Tantas luchas Tantos exámenes Tantas pruebas Gracias por estar aquí Con nosotros Son la raja Gracias a ustedes Estamos acá Y puta En fin Vamos a seguir Haciendo video Ahora voy a volver A full Voy a editar Más que la cresta Aunque me cueste Pues voy a hacerlo Con todo el cariño Con todas las ganas Oye yo sé Yo sé que tú Seis conocido En tu canal Por ser gritón Así que Pégate un grito Aquí para que Tu público No se extrañe Porque no haya Gritado Si no tu público Se va a extrañar Que no haya Gritado En un video Tata 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 Pone tu micrófono Ya Tata Pone el micrófono Pone el micrófono Mucho tu madre La hueá de Frozen Pone el micrófono Pone el micrófono Espera Ah con chitumar Ya están saturados Ya están saturados Ah no Con chitumar Ah Jajajaja 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 Jajaja Jajaja No chitumar Espera Tata Donde sea Jajaja No entendí Ni una hueá Tata Despídete Tata Despídete Espera Jajajaja Jajajaja Desconecta Desconecta Jajaja Bueno Ya voy a aprovechar ¿Cómo se llama? Mi estimado público Del Bro Gaming También Mi estimado público También de Aquí de Rock Entertainment Porque este podcast También me ha llegado a usted Un cariño inmenso a usted Se despide Rodrigo Magnán y Mostrada El vegano Más tulón Y hermoso Que existe Sobre todo Sobre todo En nuestro territorio nacional Nos vemos En la próxima Deciente En el Broadcast Hasta luego Hasta luego Jajaja 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 Y O Jajaja Jajaja Y Ajaja O A Jajaja O Gracias por ver el video.